Sale el equipo de Peñarol con Paco Rodríguez y arriba hacia la mitad de la cancha, cruza la frontera viene metiendo el pelotazo largo arriba, así para la Quintana, está sacando la pelota del fondo del equipo de Cerrito venían jugando para Perujo, Perujo sale por el carril central, van a tener que reventar, tiene que sacar esa pelota Velázquez, la saca hacia la mitad de la cancha, venían peleando por aquel sector del terreno el equipo de Peñarol, ya tiene la pelota el carbonero, viene para Juan Manuel Ramos se la roba el pelo Ortiz, Ortiz que viene jugando la pelota en corto, venía jugando allí para el número 24 tocaban la pelota, Pochola, Calzada, Calzada viene jugando más atrás para Mondaraén a Mondaraén que viene jugando para Velázquez, está saliendo el equipo de Cerrito Velázquez que juega para Villolgo, Villolgo con el pelotazo largo por aquel sector de la cancha venían buscando a la jugadora, también González, trata de salir Peñarol desde el fondo hay una fuerte bruma que está cayendo sobre el Francini, después del rebote de la pelota acá le va quedando otra vez al hombre de Cerrito, viene para Villes, a Villes que quiere jugar contra Raya se viene el equipo de Cerrito, está pagando el error gol 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 apareció Maxi Silvera lo dejaron hacer sacó una bomba nada que hacer para Dabson sorpresa y pico en el Francini el Maxi Silvera quiere quedar arriba en la tabla de goleadores se llenó el botín de gole gana Cerrito 1-0 en el minuto y esto tiene un solo nombre y es en casa mando yo le dijo Cerrito a Peñarol en el arranque lo presionó le robó la pelota no se le metió atrás y la agarró el goleador y la agarró Silvera y empezó a correr desde la punta hacia el medio y no y encontró el bache encontró un lugar y sacó un zapatazo divino para mandarla a guardar para inflar las redes como decían los relatores de antes y para poner a Cerrito arriba en el arranque del partido mejor comienzo para el local imposible fútbol 88.1 FM punta del este va a venir el centro para Peñarol y da la orden el árbitro al agarró gol 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 de Peñarol de salto llega en noticia apareció Rodrigo en Tancur de cabeza en el primer palo para poner la caja en orden era más Rito pero en una pelota aérea ganó el salteño Ventancur, empata Peñarol en el Francini a todo trapo en 14 1 y 1 tempranito en el partido Peñarol se pone de vuelta en tablas el gol de Cabán, digo perdón de Ventancur, viene de salto también, es muy parecido y lo hizo de cabeza metiéndose de vivo anticipándolos a todos y dejando sin asunto a Hidaldi Peñarol respira empata, acá en el Francini, fútbol 88.1 FM, Punta del Este y encima te larga la vengada esta de Hugo, no se ve un juraca, hay falta contra Ventancur, dejan seguir el árbitro abrieron para la Quintana va la Quintana, la Quintana la tira por el medio le queda Canovio y aparece para sacar esa pelota Rodríguez en los suburbios aparece Paco Rodríguez para hacerse la pelota la tiene el equipo de Peñarol, tiraron arriba otra vez la pelea el Nacho, gana la Quintana, marcan dos sigue la Quintana, ganó tocó un corto va al fondo no puede llegar por este lado Ramo, tampoco Ventancur Ramo le doy Ventancur GOOOOOOOL 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 de Peñarol Rodrigo Ventancur otra vez la dejaron al Pío Pío y el salteño la mandó a guardar pasa de largo pasa de largo Peñarol en el Francini otra vez Ventancur gana Peñarol Peñarol 2 Cerrito 1 y Salto está de fiesta y Peñarol está de fiesta con Salto pero esto tiene una responsabilidad la pasividad de la defensa de Cerrito para sacar esa pelota para dejarla una y otra vez viva dentro del área y la inteligencia de un goleador como Ruben Ventancur para mandarla a guardar y en dos minutos vestirse de héroe y poner a Peñarol arriba y poner a Peñarol en la punta del torneo Fútbol 88.1 FM Punta del Este bueno vamos a prender la alarma ¿eh? dormimos va a venir el centro la va a meter Julián Perujo en el área 2-4 5 espera en el cabezazo viene el centro pasado parecía falta en el ataque deja seguir el árbitro saca del fondo el hombre de Peñarol por aquel sector de la cancha Bacanoyo Anoyo tiró para la Quintana agarralo en velocidad la Quintana va a abrala acá abrala acá ahora sí tiró gol 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 el Ventancur gol 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 de Peñarol toda de Canovio toda de Canovio toda de la Quintana lo vio subir a Ventancur qué noche Teté qué noche tercero de Peñarol otra vez del salteño Ruben Ventancur en 45 creo que lo abrocha Peñarol 3-1 salto copa al par que rodó así podemos titular una jugada notable Canovio que la pelea donde está el banco de suplente de Peñarol que corre con la pelota después de ganarla que se la pasa para la Quintana que en velocidad le gana el espacio a los mediocampistas y defensas del equipo de Cerrito y Ventancur que lo acompaña que va corriendo al costado de él y la Quintana levanta la cabeza y toca y ni bien pisa el área el cabanito la mandó a guardar con un remate seco fuerte y abajo para dejar sin asunto Hiraldi gana Peñarol y para mí esto es caso cerrado Fútbol 88.1 FM Punta del Este